Bueno, vamos a platicar con el senador de la República, Miguel Ángel Chico Herrera. Miguel Ángel Chico, miembro del Partido de la Revolución Institucional, ha estado a lo largo de muchos meses y años, diría yo, insistiendo en la búsqueda, la oportunidad para encabezar a su partido en la contienda por la gubernatura. No lo logra. Chico es un profesional de la política, sabe que esto es así. Sin embargo, ayer manifestaba en una entrevista de prensa su inconformidad, por ciertas formas que no se han registrado, más bien cierta falta de formas, diría yo, en la elección de Gerardo Sánchez García. El PRI llega dividido, llega con problemas y, bueno, es de mi mayor interés platicar con Miguel Ángel Chico sobre esta situación que está habiendo en el proceso mediante el cual fue electo Gerardo Sánchez como aspirante único a la gubernatura de Guanajuato por el PRI. Miguel Ángel, buenas tardes. No, no, muchas gracias por tus palabras y gracias por la oportunidad. Pues tú eres un profesional de la política, yo entiendo que a ti no te sorprendería que pasara algo así y, sin embargo, sí te ha sorprendido, Miguel. ¿Qué ves en este PRI de hoy, del 2018, el de Guanajuato y el nacional, que no te gusta? Bueno, la verdad es que no habría problema si antes de la candidatura o de la precandidatura de Sánchez García nos hubieran citado al Comité Nacional y decirnos, bueno, vamos a sacar un candidato de unidad entre los personajes de los que se hablaban en ese momento. Y, bueno, no hay reunión. La verdad es que Gerardo Sánchez lo recibió fácilmente, según sus redes sociales, Enrique Ochoa ocho o nueve veces. Yo no tuve la oportunidad de platicar con el actual dirigente del Comité Nacional. La verdad es que cuando organizó los eventos del Comité Estatal en las visitas de Ochoa, en los mismos abucheos que organizaban las vuestras de Gerardo Sánchez hacia el servidor, pues el mismo doctor Ochoa en su discurso se callaba para escuchar los abucheos. O sea, en la instalación del Consejo Político Estatal, igual en las forras, permitía toda esta clase de inequidad. Y entonces vienen los tiempos, no se nos avisa, nada más se nos trae ir y vuelta, yo creo que a todos en este caso, de que salía la convocatoria, que no sale. Y, bueno, por fin sale el día 21 la convocatoria. Definitivamente enteran a uno de los aspirantes, al que quedó. Y, bueno, la sorpresa, el día lunes recibo yo primero una llamada de Sánchez García en la mañana, no pude contestar, en la tarde me marca directamente él y me dice que pues él es el candidato y que al día siguiente habrá un evento en el Comité Nacional. Yo felicité, le decía suerte, pero dije que él no era el conducto ni para avisarme de la candidatura que él había ya obtenido, ni para citarme en el Comité Activo Nacional. Al día siguiente me reúno con el líder nacional de la CNOP, me platica de algunos proyectos dentro del partido para el servidor y que hablaría conmigo el doctor Ochoa vía telefónica, llamada que tampoco nunca llegó. Entonces cuando un dirigente nacional del PRI o cuando un partido no cuida las formas, cuando no cuida su militancia, pues claro que no hay que confundir la educación con ser tonto o estar entregando la dignidad a un dirigente nacional que no tiene la mayor atención, no solo porque yo sea senador, que es un alto cargo y que yo agradezco, pero a cualquier militar se le debe de atender. Miguel, hay una gran desatención de la dirigencia nacional del PRI a lo que ocurre en Guanajuato. Lo vemos con estas designaciones de delegados que a veces ni siquiera llegan a visitar el Estado o lo hacen muy fugazmente como la anterior delegada. Lo vemos en esa tardanza que tú ya mencionas. Bueno, esta falta de trabajo de consenso político. Pero Guanajuato es el quinto padrón del país. Guanajuato es importante para lo que pueda ocurrir en la campaña presidencial, independientemente de la contienda local. ¿Qué está pasando? ¿No debería el PRI tratar de hacer su mejor esfuerzo por vertebrarse de nueva cuenta, por tratar así fuera de forma coyuntural por el compromiso que tienen enfrente de tratar de articularse mejor? Sí, es muy lamentable lo que está sucediendo en el PRI. Como tú lo dices, acertadamente es uno de los mayores padrones que se cuenta en el país. Está Guanajuato, luego le sigue en Chiapas, que también hay una problemática allá al interior del partido. Y yo no veo, la verdad, al partido cohesionado, unido. El delegado actual, Martini, acaba de llegar. Ayer me habló para invitarme al evento. No me he reunido con él y eso que llegó antes de lanzar la convocatoria, lo natural, lo que se daba en los usos y costumbres del PRI, es que el delegado llegaba, se instalaba y buscaba, en este caso, a los aspirantes al gobierno de Guanajuato por el PRI. En el caso del servidor, no, no hubo ni reunión, ni llamada. Ayer, muy amable, me invitó al evento y pues yo le di mi sentir, mi molestia y pues el día de hoy no he asistido al evento que se ha dado en León porque no estoy conforme, como se han manejado las cosas en el Comité Nacional y en la designación del actual precandidato al gobierno del Estado. Bueno, hemos hablado hasta ahora de la elección del candidato a gobernador, en este caso a un precandidato. Pero también está el tema del Senado, donde hubo una primera señal de que sería hombre, después se cambia y es mujer, después se designa también de vía directa y sin ninguna posibilidad de contienda a la diputada Sula Echeverry y también esto genera inconformidades entre otras mujeres militantes que se creían con posibilidades. Entonces, vas descompuesto en las dos principales candidaturas, las emblemáticas. ¿Qué crees que está pasando en el PRI? ¿Por qué esta desatención hacia las bases de Guanajuato, independientemente de que estén en varias corrientes, creo que eso es normal en todos los partidos políticos y a estas alturas, pero debe haber un trabajo mínimo de diálogo, ¿no, Miguel? ¿Qué está pasando? Sí, no hubo operación política, incluso se hablaba, y se les dijo a algunas de las aspirantes, tengo entendido, no estuve yo inmerso en ese proceso, de que la primera fórmula iba para hombre, género, y a la mera hora, pues, algunas o algunas no se registró, porque no iba en esa posición una mujer, y así pues también se engañó, se manipuló. Entonces, eso es muy claro que falta operación política. Y una palabra clave, Arnoldo, en este proceso político, el respeto, el respeto al militante, el respeto al aspirante, hombre o mujer, el diálogo. Yo te aseguro que si a mí me llaman al Comité Nacional y me dicen por qué sí podría ser candidato, pero por qué no y por qué se elige a tal persona, estoy seguro que lo pude haber entendido, pero si no hubo ningún llamado antes, y el que gana, entre comillas, le llama a los que derrotó, o a los que les ganó en la confianza interna, pues, creo que es una ofensa para cualquier persona, de cualquier competencia, en este caso es una competencia por, o fue una competencia por el gobierno de Guanajuato, no sé, ahí yo estoy quizá elucubrando si Ochoa le dijo, llámales, o él les dijo, pues yo los tengo apalabrados, porque pues así a veces estilan y yo les llamo, y vendrán inmediatamente, pues no, no es así, no sé qué pasaría. Bueno, Miguel, pero parece que el estilo va ahora a continuar en la elección de candidatos a alcaldes y a diputados, vimos ya la renuncia de un dirigente en San Miguel Allende, Ferro, que renuncia no a la dirigencia, renuncia al partido, se va del PRI, hay tensiones en otros municipios por lo mismo, ¿no puede esto ser un desastre para el PRI si las cosas siguen así manejándose de esta manera? Claro, claro, hay que recordar y remontarnos al 2012, el grupo político encabezado por Sánchez García, que le ponen una serie de trabas a mi amigo, en paz descanse, Juan Ignacio Torlada, toman el partido, porque no se les da una predominant, pisotean incluso el apellido tan insigne y tan importante, no solo para el PRI, sino para la política de Guanajuato, el apellido Correlanda, y bueno, no se gana el Estado, pero se tiene un gran avance en el 2012, en recuperación de importantes municipios, si nosotros vemos un mapa de Guanajuato, y pintamos de rojo los municipios de PRI, y los municipios azules de Acción Nacional, bueno, pues vamos a ver que se veía con el color rojo el mapa de Guanajuato, se le vuelve a entregar por parte del doctor Camacho Quirós, todas las decisiones, todas las plurinominales a este mismo grupo político, y vemos que el 2015 fue un auténtico fracaso, vemos ahora cómo está el mapa, entre azul y rojo, y ahora que también ha surgido, y surgió el verde bien con cinco municipios, vemos cómo decayó del 2012 a 2015 el PRI, y ahora pues se ve verdaderamente una debacle en este 2018, que arrastrará a la candidatura presidencial en Guanajuato, con este actual grupo político, que vemos que los tres que se llevaron las plurinominales, Santiago García, Roberto Paredes, y la diputada Goberto, los tres tienen denuncias penales, y ocupan las tres posiciones, y vemos que eso pues no beneficia al partido, es muy rara la decisión que se tomó, esto nos lleva a un posible desastre electoral, lo digo con toda la objetividad que tenemos que realizarlo, solo porque no haya sido yo el candidato, yo me vería ahorita como candidato, ellos con todo el consejo político, con la permanente, imponiendo candidaturas como lo van a hacer, con gente primordialmente afines a su grupo, pues esto no nos lleva a un optimismo en lo que viene. ¿Qué vas a hacer tú en lo personal? ¿Qué te has planteado? Hoy no acudiste a la gira de MIT, tomas un poco de distancia con tu partido, lo estás reflexionando, ¿qué harás? Ya regresé al Senado, incluso voy saliendo del Senado, de ver algunos temas, la presidencia de mi comisión, pues integrarme a mi tarea parlamentaria, por lo pronto, ¿qué opinas de la carta de Bárbara Botello? ¿La leíste? Habla de lo mismo, la falta de respeto a la trayectoria política. Sí, sí, es un sentir que ella en el proceso al Senado, la verdad no la leí completa, pero sí la esencia fue comentada en persona y creo que está en el mismo canal de una falta de respeto a la militancia y también la carta de Isma Leticia González, donde tampoco hubo hubo equidad para las diputaciones federales. Bueno, y Javier Aguirre dijo previamente que un grupo tenía secuestrado al PRI, bueno, vamos a un panorama complicado. Muy complicado, también Javier lo declaró, lo negó el delegado, el nuevo delegado, es natural que lo niegue, pero no sé, bueno, no debería ser natural algo tan evidente es imposible de negar. Vamos a estar atentos, Miguel, a lo que pasa, vamos a valorar un poco cómo fue la visita de José Antonio Mitzi, hablaba de un tibio recibimiento, para estar en contacto y te invitamos pronto acá a platicar para que nos digas cómo va las cosas evolucionando, porque bueno, aquí hay un tema central, a este Estado le hace falta oposición, hasta para que funcione mejor el gobierno de tantos años ya del Partido de Acción Nacional, hace falta que alguien esté ahí atento desde la otra trinchera. Sí, no hay equilibrios políticos porque me incluyo, no hemos sabido ser oposición en Guanajuato, no. Bueno, muchas gracias. La agradecido soy yo, buena tarde. Buenas tardes, por esta confianza para tocar estos temas que sé que son sensibles en el momento actual, Miguel. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.